Gracias por ver el video. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Vicente! ¡Vamos, Andepte! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos, Andepte! ¡Sigue, sigue! ¡Bien, Rube, para dentro! ¡Bien! ¡Bien, mira Borja! ¡Borja! ¡Tota, tota, tota! ¡No, hombre, se roba! ¡Vamos, Tres! ¡Vamos, Tres! ¡Vamos, Tres! ¡Vamos, Tres! ¡Vamos! ¡Ven, hombre! ¡Ven! 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 ¡Tira a la lección! ¡Bien! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ocho, ocho! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vacamos! ¡Vacamos! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!